Buenas tardes. Buenas tardes. Primer secretario del PSC, que ya va a haber elecciones pero no sabemos cuándo, señor Iceta. Sí, estamos como estábamos. Yo creo que ayer se vistió como si se produjese un gran anuncio que iba a aclarar las cosas y la verdad es que se anunciaron cosas importantes, pero no las que esperábamos. Nos dijeron que el presidente está desautorizado, que el gobierno está roto, que la legislatura está agotada, pero que las elecciones se producirán cuando se produzcan. ¿Usted es de los que mantendría la reunión con Quintorra? Lo digo porque ha habido debate en Moncloa, no sé si lo sabe. ¿Finalmente se mantiene? Se mantiene porque el presidente se había comprometido a hacerlo y la verdad es que el diálogo hay que mantenerlo siempre. Ciertamente el anuncio de ayer del presidente Torra ha introducido un factor, digamos, de provisionalidad, pero yo creo que es bueno que los ciudadanos vean que los dirigentes políticos cumplen con su obligación e intentan ponerse de acuerdo, al ser posible, sobre temas concretos que preocupan a la gente. Yo ayer estuve en el Delta del Ebro y había un clamor y era precisamente que se aprovechase esa reunión para que los políticos estén a la altura, superen sus diferencias y se pongan de acuerdo en cuestiones concretas que afectan a la gente. La sensación que el comunicado de Moncloa es, oye, Quintorra, me estás tocando un poquito las narices, pues claro, esto de, además de con usted me voy a reunir con Ada Colau, con Nuria Marín o con Barcelona Global, que agrupa un montón de empresas y empresarios, va con mensaje y sobre todo, muy interesante el tercer punto, señor Iceta, oiga, y nos vamos a sentar a hablar después de que haya un nuevo parlamento y un nuevo gobierno, bueno, es decir, donde no esté Terra, porque Quintorra no estará, por tanto, en la mesa. Bueno, no sabemos si estará o no estará, yo no sé si va a ser de Cataluña y no sé si esa sentencia va a ser absolutoria o condenatoria, sabemos relativamente poco, pero permítame que discrepe, Antonio, yo creo que los gobiernos representan a una mayoría parlamentaria, pero no son el todo, y a mí la verdad es que me alegra mucho que el presidente del gobierno de España se pueda ver con la alcaldesa de Barcelona, se pueda ver con la presidenta de la diputación, se pueda ver con la gente de Barcelona Global, que representan a muchos empresarios, a sectores económicos, a emprendedores, que lo que quieren es garantías, estabilidad, futuro y compromiso de los gobiernos. Por lo tanto, yo no creo que eso sea un toque de atención a Torra, sino un aprovechar una visita institucional para empaparse de la realidad catalana y para ser todavía más útiles desde la acción de gobierno. Pero es dinamitar, que está también preocupado por cómo dinamitarlo todo con Esquerra y dinamitar esas mesas de diálogo. Vamos a ver, se puede tener esa impresión, y yo lo que intento es no dejarme llevar por los prejuicios, y por lo tanto siempre desear y esperar lo mejor, pero ciertamente el planteamiento que al menos públicamente ha hecho el presidente Torra, lo hizo también cuando nos reunimos en el marco del espacio de diálogo, era como muy restrictivo y no parece que de esa forma de abordar los problemas puedan surgir grandes acuerdos. Pero en cualquier caso, él es el presidente de la Generalitat, Pedro Sánchez es el presidente del gobierno de España, tienen la obligación de hablarse, tienen la obligación de acercar posiciones, y si no lo hacen sobre temas en los que la distancia es abismal, que sí puedan hacerlo en temas muy concretos que preocupan a mucha gente. Yo le situaba la cuestión del delta del Ebro, pero hay tantos, ha sido todo el litoral catalán el que se ha visto sometido, aunque no son la amnistía, pero que en cambio pueden hacer mucho por mejorar la calidad de vida de la gente y las perspectivas económicas del país. Escuche Alfonso Guerra, él ha dicho que no se reuniría nunca con Quintorra, salvo que estuviese en un zoológico, y además ha criticado al PSC. Escúchelo. El PSC ha estado caminando en una línea de ambigüedad, que en algunas posiciones parecía que era un partido socialista y en otras parecía que era un partido nacionalista. Han logrado un desdibujamiento de la posición política del partido socialista que, si no es a corto, a largo plazo lo pagaremos. No es tan acostumbrado. Yo sé que cuando voy a Madrid soy un peligroso independentista y cuando estoy en Cataluña soy un peligrosísimo butiflé. O sea que los que mantenemos una posición que, desde luego, no es ni independentista ni nacionalista, pero tampoco es inmovilista y tampoco es centralista, pues se nos tacha de ambivos. No, nosotros somos federalistas. Nosotros lo que intentamos es desarrollar precisamente lo que aprobó el último Congreso Federal del PSOE. Yo no sé si recomendar a todo el mundo una lectura atenta de las resoluciones de nuestro Congreso, porque quizá descubrirían ahí que el PSC está siendo más fiel en su desarrollo, en su interpretación, que no algunos que se mueven por posiciones políticas respetables, pero que no fueron las que mayoritariamente aprobó el Congreso del Partido Socialista Obrero Español. Señor Lizeta, ¿para cuándo las elecciones? Tiene usted una sensación, información, se habla de mayo, porque él ha dicho, Torra, que en cuanto estén aprobados, que puede ser el 18 de marzo, porque claro, el 18 de marzo sí todo va sin problemas y sin inconvenientes. ¿En mayo sería un tiempo posible de elecciones? En mayo, en junio o en septiembre, convocaré las elecciones. Por lo tanto, sobre la fecha de las elecciones, hay como mínimo una incógnita, una incertidumbre. Desde el propio Palau de la Generalitat, no se descarta que sean después del verano. Por lo tanto, no sabemos fecha, pero yo creo que lo razonable es pensar que vayan a ser este mismo año, y hombre, de él depende, y en parte también del Tribunal Supremo, pues si confirmase la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, nos hallaríamos ante un caso de inhabilitación que abriría el camino, o bien a la elección de un nuevo presidente, o bien a una convocatoria anticipada de elecciones. Primer secretario del PSC, Miquel Iseta. ¿O no? No. ¿De ninguna de las maneras? No, de ninguna de las maneras. Es que lo del independentismo lo hemos probado. Desde el año 2012 estamos en un camino que no ha llevado a ninguna parte, o mejor dicho, que nos ha llevado a todos al desastre. No hemos ganado una sola competencia ni recursos adicionales, ni más proyectos. Hemos incrementado la judicialización de la política. Hay independentistas en estos momentos cumpliendo una sentencia en prisión. Otros decidieron salir de España para no afrontar el juicio. Estamos ante una sociedad fracturada, dividida. Estamos en una economía más debilitada. Unas instituciones erosionadas. La verdad es que el balance ha sido un desastre. Yo no dudo de las buenas intenciones de quienes han dirigido el país en estos años, pero lo menos que se puede decir es que se han equivocado y mucho. Por lo tanto, para nosotros, las elecciones son una gran oportunidad para cambiar de rumbo, para pasar página, porque realmente por este camino solo nos queda más sufrimiento, disminuir nuestras posibilidades como país y frustrar a mucha gente, tanto los que quieren la independencia, que no la alcanzan, como los que quieren estabilidad y convivencia, que la ven en peligro. Por lo tanto, lo que hay que hacer es cambiar. Y defiendo que los socialistas defendemos. Si hay mayoría independentista, habrá un presidente independentista. Si los socialistas ganamos las elecciones, vamos a intentar hacer un gobierno que cambie el rumbo, que se fije en los problemas de la gente, que asegure el progreso económico, la justicia social, la calidad de los servicios públicos, el prestigio. PSC, Miquel, diputado, gracias por estar con nosotros y un abrazo. Un abrazo muy grande y gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. 13,56. Por cierto, quiero preguntaros también, os pediría un titular. El CIS, Tezanos, atención, primera fuerza política para el Partido Socialista, mejora resultado respecto a las elecciones, más del 30% de los votos. Tercera posición para... Unidas Podemos, casi empatado con Vox, cuesta. Sí, vamos a ver esos datos. Primer barómetro del CIS, con encuestas realizadas ya, son dos puntos más que en el 10 de noviembre y 10 puntos más que el PP, que recibe, aquí lo vemos, un 19,9% de estimación de voto. Tercera posición, pero muy igualados con los de Iglesias, ellos tienen un 13,4%. Ciudadanos se mantiene en quinta posición, se queda con un 6,5%. Son incluso unas décimas... Que hay que valorar más porque no ha habido nunca, no ha habido mucha transferencia de voto nunca ni los resultados electorales de verdad ni ninguna encuesta. Y hay un 43,40 más o menos. Cuando estudiamos el mapa político español es que en realidad hay tres bloques. La izquierda, la derecha y el mundo de los nacionalistas, independentistas, más partidos de comunidades que son básicamente contra la centralización. Es decir, es un voto que hoy en día está muy lejos de las posiciones de la derecha. Esto, por tanto, no hay que olvidarlo porque esta supuesta igualdad izquierda-derecha no se está dando realmente en la derecha.